un poquito de salsa a la noche porque necesitábamos, necesitábamos unas risas y era el día, era el día para hacerlo y da yo. Miguel Ángel Román alucinado, a Miguel Ángel Román ya le gusta, ya le gusta todo aquel show, ya le gusta todo aquel show y era el día, era el día, si no hacíamos alguna cosa diferente no lo hubiéramos hecho ya y así el día. El tema es que una de las noticias de la noche es que todo el mundo se va a ir a México, todos los equipos se van a ir a México, el repechaje para el Mundial se va a jugar allá, casi nada, equipos españoles contra equipos sudamericanos y quien pase pues se queda en el Mundial, así que será una auténtica locura y nos lo pasaremos muy bien, nos lo pasaremos muy bien y al final ayer pues era el día, era el día para echar unas risas, para compartir, para nuestros hermanos mexicanos que también tuvieran ese homenaje para irnos ambientando con lo que vamos a disfrutar allí en las últimas semanas de mayo y vamos a ver qué pasa porque al final también, os lo voy a decir, a mí me tiene un puntito de preocupación toda la situación que venimos de estos próximos días porque claro, depende cómo arranque y cómo vaya todo este momento del Barça pues será todo un caos pero intentaremos gestionarlo de la mejor manera. En principio el día 24 de abril se vuela hacia México, 24 de abril se vuela, se llega 24 por la tarde noche en México y a partir del 25 empieza ya el repechaje y el Mundial empezará 27-28 pero claro, imagínate tú que el Barça se mete en la final de la Champions, pues ya me explicarás tú, ya me explicarás tú qué pasa. Si el Barça se mete la final de la Champions, pues nos tendremos que ir, tendremos que volver y si el equipo siguiera, pues tendremos que volver para México y será pues muy divertido, muy divertido. Final de mayo, final de mayo, he dicho abril, pues final de mayo, disculpad. Veremos, veremos, veremos. Si el Barça pues no llega a la final de la Champions, pues del día 24 hasta el día 8 de junio tendremos que estar allá y nos tendremos que adaptar un poquito a los horarios de allá porque básicamente son 8 horas menos y será divertido cómo se tiene que gestionar todo. Pero bueno, tenemos ya los planes encima de la mesa, el plan A, el plan B y el plan C preparado para lo que pueda venir. Así que calma Koundé y tranquilidad y lo gestionaremos como se pueda. Habla de que el Barça tiene plan con Xavi y dan los detalles Fernando Polo y Sergi Sule. Xavi sigue siendo un no y el sí sería con las decisiones deportivas. Bueno, las decisiones de Xavi con Víctor Goque, qué pasó en el City Real del que ha hablado Varane, Mateo Laoz califica de bochorno y locura el gol anulado al Barça ante las palmas. La nueva apuesta de Piqué, una extensión meteórica al fútbol profesional del entrenador que va para allá o que ya está. Sergi Roberto rompió esquemas con dos jugadas de manual. El mensaje de Xavi y Alonso que mencionan al mundo del fútbol aún ha llegado y ya hay debate sobre el Real Madrid, sobre MAPE en el Real de Madrid. Diario Sport habla de no todos quieren que Xavi continúe. ¿Cómo? Hay más debate del que parece aunque el final... Y este es el principal valedor. Pero no todos quieren a Xavi. ¿Qué quiere decir esto, no todos quieren a Xavi? ¿Qué quiere decir? Claro, porque tú ves esta foto, no todos quieren a Xavi, ves la foto de Robert, ¿no? Y parece que el palo es un clipbait de manual que he caído. Porque cuando entras habla de dentro del culo. Habla dentro del culo. Que hay gente dentro del culo. Lo que sabemos, lo que sabemos. El tomba que gira, que gira, que tomba, que era para aquí, que era para allá, que ahora sí, que ahora no. Bueno. 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 Chester City tiene vértigo. Habla el marca. Ahí. Conmociones cerebrales de Varane. Las conmociones cerebrales de Varane. Cañizares imita a Capello para explicar su mala relación con Bullo. Las imitaciones era también Cañizares. El clan Mappé echa humo. Según el equipo, el entorno consideró una falta de respeto que Luis Enrique le sustituyera ante el Marsella, el último clásico del jugador. Y a esto, Joan, tenemos que avivar el fuego este, eh. Sí, sí, sí. Esto no puede quedar ahí, eh. Tiene que... Eso sí es bueno o malo que avivemos el fuego por si Mappé se calienta más de lo que toca, ¿no? Pero... Pero, hostia. Creo que... Creo que el incendio... ¿Qué hacemos? ¿Echamos más fuego o echamos agua y que calme? ¿Qué creéis que le puede ir mejor al Barcelona? ¿Sabes? Hostia. Escucharme. El otro día pensaba, eh, que la Lluís la tenim molt silenciada, eh. Joan, fa casi dos años. Sí, 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 sí. Gasolina, eh. Tenemos que echar gasolina. Ya. Ya. El que se tiene que calentar es Lucho y le siente a Barcelona. Bueno. Bueno. Ah... ¡Bac, mac! ¡Puta! Ahora sí que me he cagat, eh. Ahora sí que me he cagat, perquè no me la esperaba, aquesta. Que esta no me la esperaba. Ah... ¡Bac, mac! ¡Bac! Bien. Veinticinco meses, mamita. Ah, sí, sí, claro. La Lluisa, eh. La Lluisa, eh. Claro, claro, claro. Nuestra Lluisa, eh. Sí, 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 sí. La Lluisa. Esto va perfecto para desestabilizar, dice. ¡Bac, mac! ¡Ojo! Gasolina. Gasolina, gasolina. Sí, 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 sí. Claro, claro. Estos mensajes, estos mensajes de Lluisa. Estos mensajes de Lluisa. El tema... ¿Ahora sabes cómo nos sentimos los afectados del gais? Bueno, dramas tampoco. Dramas tampoco. Dramas tampoco. Dramas tampoco. Clar, clar, la Lluisa, eh. La Lluisa. Claro, claro. Sólo los gigantes reales... Que te gusta, Eric Sao, ser uno de los gigantes reales que conozcas a Lluisa, eh. Eso te encanta, eso te encanta, eh. ¡Mam, mam! Ahí está. ¿Qué dice? Sí, sí, sí. Ha tornado la Lluisa. Ha tornado la Lluisa. Ha tornado la Lluisa. Ha tornado la Lluisa. Sí, sí. ¿Qué os gusta? ¿Qué os gusta la Lluisa, Juan? ¿Qué os gusta la Lluisa? Vaya ratas, tío. Vaya ratas. Eh... ¡Mam! ¡Torni! Ah, este... Álvaro es mudo. Álvaro es mudo. Sí, sí, sí. Álvaro es mudo. Ahora solo falta que vuelva la campana, eh. Solo falta que vuelva la campana. Sí, sí, sí. Solo falta que vuelva la campana. Sí, sí. Sí, sí, falta la campana. aquí no se puede, aquí no se puede tocar esto aquí no se puede tocar, míticos mensajes de la Luisa, sí el tema realmente de Kilian y de Luis Enrique, es un poco que sabiendo cómo es Luis Enrique es una mica de a ver quién tiene els collons més forts, eh, a ver quién tiene els collons més forts, eh, es bestia recuerdo cuando hice que cantara baixant a la fonda al gat, a la Luisa digo, ah sí, esto Visca el Barça y visca Gijantes As Gijantes As, sí de veritat que hi va haver alguna rata que renovó sub i hizo cantar-le hizo cantar a la Luisa baixant a la fonda al gat Visca el Barça, molt bé